Te voy a hacer una última, voy a leer de esta noticia que dice que Biden pone a Harris a cargo de los esfuerzos para proteger los derechos de voto. El pasado martes el presidente Biden asignó a la vicepresidenta Harris la tarea de liderar los esfuerzos de su administración para proteger los derechos de voto, agregando un tema urgente y complejo a su creciente cartera. Biden hizo el anuncio durante un discurso en Tulsa, Oklahoma, donde marcó el centenario de una masacre en la que una turba blanca mató a cientos de negros y destruyó una próspera comunidad conocida como Black Wall Street. El presidente señaló los desafíos sistemáticos que enfrentan los afroamericanos y además pidió a la vicepresidenta Harris que ayude a estos esfuerzos y que lidere entre sus muchas y otras responsabilidades este esfuerzo para que las minorías puedan votar. Biden criticó los desafíos a los derechos de voto en los últimos meses como un asalto verdaderamente sin precedentes a nuestra democracia. Georgia, Florida y Arizona, todos estados competitivos en las elecciones de 2020, han visto cómo las legislaturas lideradas por los republicanos han revisado drásticamente los procedimientos de votación. Texas está buscando aprobar una ley similar, aunque los legisladores demócratas lograron frustrar su aprobación durante el fin de semana. En definitiva, Maybor, ¿qué quiere decir? Explícanos todo esto. Que el señor Biden, que ojalá la señora Harris se le ponga encargada para proteger el derecho a voto. Estos señores, que todo el mundo sabe, lo que han hecho ese 3 de noviembre es evidente, o sea, cualquier persona con dos dedos de frente sabe cómo Biden ha llegado al poder, lo que han hecho. ¿Y ahora qué es lo que quieren? ¿Que no se pongan normas para evitar lo que pasó el 3 de noviembre? ¿Esa sería la pregunta? Sí, definitivamente eso es lo que los demócratas no quieren. Que se exija, por ejemplo, un ID para que el ciudadano que tiene derecho a votar, es decir, que sea ciudadano norteamericano, pueda votar. Ellos no quieren que se exija ningún documento para ejercer el voto, y eso es lo que se ha establecido en los proyectos de leyes que han sido aprobados tanto en Georgia como en Texas y en Florida. Ellos también se niegan a que haya supervisión de las urnas, y que haya una revisión y un monitoreo de los votos por correo. Porque es a través de estas tres vías que ellos están amputando, pueden lograr mantenerse en el poder y ganar elecciones bajo una estrategia que está siendo muy discutida en estos momentos, motivados justamente a los resultados que se están presentando en las auditorías que se han hecho, y a las múltiples denuncias de varios de los responsables de estar frente para garantizar la integridad de las elecciones del 3 de noviembre 2020, y que no cumplieron con su cometido. Hasta el momento se ha venido criticando el discurso del presidente Joe Biden, señalando que no solamente estimuló la lucha que hay en estos momentos de racismo en los Estados Unidos, sino que sirvió su discurso para dividir más a los Estados Unidos, para crear, si se quiere, más complicaciones y dudas sobre la integridad de las elecciones que se van a dar el 2022, pero que se dieron en el 2020, y que dejaron claro que hay descuidos, que hay violaciones, que hay una serie de estrategias que están fuera de la ley, y que lamentablemente, debido a todo lo que ha ocurrido y que se ha venido informando por diversas vías, ha quedado sin ningún tipo de penalización, puesto que las Cortes no han ejercido las acciones que hubiesen, por lo menos, esperado aquellos que fueron los que llevaron las denuncias a las diferentes Cortes Federales y hasta la Corte Suprema de Justicia. Lo que viene, Jesús, es difícil porque hay un porcentaje, de acuerdo a las últimas encuestas, de más de un 70% de ciudadanos norteamericanos que pertenecen al Partido Republicano, que no creen en el sistema electoral. Es decir, que las elecciones tendrían un hándicap porque la gente no tiene confianza en el sistema, debido a que hay personas que pueden votar sin mostrar una identidad, o sencillamente pueden votar por correo electrónico sin estar vivos o sin vivir en los condados a que corresponden esos votos. Todas las denuncias debieron haber sido investigadas, pero no se hicieron en el momento que se le pidió a las Cortes y a los jueces que negaron las múltiples solicitudes de que fueran investigadas. ¿Qué es lo que va a pasar ahora? Y esto también es importante que la gente lo entienda afuera. Es que hay una gran demanda en contra de los aliados del expresidente Donald Trump, Mike Lindell, Cindy Power y el general Flynn. Y en esa demanda se está presentando lo que se llama el Discovery, que son los documentos que prueban las alegaciones de una parte. La empresa Dominion Voting System y Smartmatic son los responsables de esta demanda masiva y tienen que presentar una serie de elementos ante el juez para evidenciar que las alegaciones que hicieron los acusados son falsas. Y es en ese momento entonces que los acusados, es decir, los aliados del expresidente Donald Trump, tienen la oportunidad de presentar las investigaciones que ellos dicen han hecho y que probaría que estas máquinas y estos software fueron utilizados para cambiar votos. Todo va a quedar en una sala de la Corte, vamos a esperar, eso es en agosto. Te puedo prometer que estaré allí en vivo para revisar esas evidencias y que la gente pueda entender exactamente qué fue lo que ocurrió y darle claridad a esto. Mientras tanto, los demócratas siguen desmunizando. Meibor, se te está yendo la comunicación y vamos a tener que despedirte, no se está escuchando bien. No sé si me oyes, un fuerte abrazo, Meibor. La próxima semana preparamos ese especial de la frontera sur. Seguro que sí, un abrazo. Un fuerte abrazo. Gracias.